Hola, hola y bienvenidos. Hoy comemos brócoli con bechamel. Para eso necesitamos 500 gramos de brócoli que ya están todas lavadas. Vamos a cortarlas y poner a hervir durante 5 minutos. Le agregamos un poquito de sal y todo para adentro durante 5 minutitos. Ya están listos, tenemos aquí un bechamel. Vamos a agregar el pirex. Ya he hecho previamente en el canal, hay mucha receta de bechamel, por eso hoy ya no hice. Es con cebolla. Vamos a agregar nuestros brócolis. Colocamos todos ya nuestros brócolis y vamos a cubrirle con el resto de nuestro bechamel. Teníamos en un frigorífico el restiño de unos jamoncitos, cortamos en dado, le agregamos. Queso, muzarella. Y llevamos en el horno. 20 minutos en el horno. En la descripción del video van a estar todas las cantidades de los ingredientes. No se olviden de suscribirse al canal y hasta la próxima. No se olviden de suscribirse al canal. Gracias.